Hola, me llamo Ross y soy diseñador gráfico. Cuando apareció Affinity Designer comenzó un cambio radical en mi manera de trabajar y no he vuelto a necesitar otro software de diseño vectorial. Se trata de una aplicación muy potente diseñada desde cero para el usuario, facilitando la rapidez, el acabado y una mejor productividad para el diseñador. Affinity Designer hace muy fácil generar acabados, atmósferas y efectos impresionantes y, además, visualizarlos en tiempo real. Uno de los aspectos más atractivos es su sencilla edición. Permite crear fácilmente elementos en distintas perspectivas y aplicar técnicas de retoque digital en tus diseños vectoriales. Con un clic podrás cambiar los espacios de trabajo, editar píxeles en tus iconos o añadir texturas a las ilustraciones. Las posibilidades son infinitas. Este Domestika Basic de Affinity Designer consta de siete cursos en los que aprenderás a dominar este revolucionario software de diseño vectorial. Un programa que mejorará tu flujo de trabajo y permitirá que tu creatividad brille. Ya sea en Windows o en Mac, el formato de archivo es exactamente el mismo. Esto te dará la posibilidad de trabajar sin problema en diferentes dispositivos y desde cualquier lugar. Como punto de partida descubrirás la interfaz de Affinity Designer, sus diferentes modos y cómo crear un documento nuevo. En el siguiente curso aprenderás a navegar dentro de un proyecto y comenzarás a diseñar creando y modificando formas básicas. En el tercer curso descubrirás la versabilidad de las herramientas de degradado y transparencia, la creación de acordes de color y diferentes formas de organizar muestras y estilos. En el cuarto curso aprenderás a trabajar con capas, grupos y símbolos. También a editar el texto y a gestionar tus tipografías. Llegando al quinto curso te familiarizarás con la cuadrícula y la ilustración isométrica. En el sexto descubrirás cómo editar imágenes gracias a su taller de receta fotográfica. Y por último conocerás todos los formatos de exportación tanto para impresión, como para web, como otros formatos populares. Al finalizar el curso tendrás todos los conocimientos necesarios para iniciarte en el mundo del diseño. Explora nuevas posibilidades en tus diseños vectoriales con Affinity Designer. Subtitulado por Jnkoil